Mi nombre es David Aza, pertenezco a un grupo llamado Fusion Board, que es fundado por tres personas, dos compañeros míos y mi persona. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Hemos creado una tabla a partir de que nos gusta bastante lo que son los deportes de nieve, y hemos creado una tabla ya que económicamente son deportes bastante caros, en lo cual podemos realizar los dos tipos de deportes que hay, que es el snowboard y el esquí. ¿En qué consiste nuestra tabla? Como podéis verla, estos son los anclajes del snowboard, aquí sería donde pondríamos las fijaciones de las botas, y aparte de nuestro peso, que ya ayudaría a que mantenguésemos junta la tabla, están estos anclajes que irían inmantados para que no se pudiese separar. Tal vez sea un deporte que yo me canse tal y cual, una vez que me canse, ¿qué pasa? Que también puedo realizar esquí. Como podéis ver, se puede separar perfectamente. ¿Y qué pasa? Que tenemos los anclajes también de los esquí. ¿En qué somos innovadores? Es un producto que no existe, es un producto que no lo hay, es un producto que aparte de económicamente nos estamos ahorrando espacio, porque claro, si quiero realizar esquí y snowboard necesito dos tablas, dos botas y un tipo de material completamente distinto. Con nuestro producto necesitas simplemente una cosa, te ahorras económicamente lo que es un precio medio entre los dos deportes, que lo hemos hecho para que sea asequible a todas las personas, y hemos quitado de una forma lo que es el dilema de quiero hacer esquí o quiero hacer snowboard. Nosotros te ofrecemos que puedas hacer las dos, cuando te canses de una cosa, puedes hacer la otra cosa. Aparte de esto, algo bastante importante que hemos enfocado mucho en nuestra empresa es que sea extremeña. Somos de Cáceres y queremos promover el trabajo en Extremadura. Entonces, ¿qué pasa? Hemos creado en una zona maderera lo que es la empresa, que sería Enervás, ya que porque produce mucha madera, porque estamos cerca de la única estación que está aquí cerca de Extremadura, que sería la Cobatilla. Entonces, por eso hemos creado nuestro proyecto allí en Enervás y en esto consiste nuestro proyecto. Creo que es bastante factible, ya que es algo que no existe, que es innovador y aparte de que sea factible, creemos que si en algún momento grandes marcas se interesan por nuestro producto, la patente sería nuestra. O sea, tendríamos varios enfoques y teníamos varios puntos de vista por donde nuestro producto saldría ganando. Gracias. 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 Gracias.